Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cocina de Marilia. Miren, yo me encuentro acá disfrutando de unos deliciosos tamalitos de elotes recién tostaditos en la plancha. Mmm, y esto está súper delicioso. Déjenme contarles que el día de ayer mi cuñada se encontraba como con seis sacos de elote, que eran como unos 800, 900 elotes, y de eso hizo de todo un poquito. Hizo tamales, celotes alcochados, asados, locos, tortas, atol, de todo un poquito. Lamentablemente no pude grabar todo el proceso porque por mis compromisos no estuve durante la mañana, pero sí les pude apoyar un ratito durante la tarde y les grabé un poquito para mostrarles de lo que hicimos. Así que quédense conmigo, mientras yo estoy comiendo les cuento este delicioso proceso. Cuando llegué ya tenían el atol hecho, era una bollada enorme que agarra como 35 litros. Estaba delicioso y ya llevaban la olla abajo de la mitad. También habían elotes alcochados, blancos y amarillos. Habían hecho asados, locos, que por cierto no me dejaron ninguno. Pero dicen que estaban deliciosos. Y por acá ya tenemos la masa lista para hacer los tamales. Ahí está su respectiva manteca, margarina, para ponerle a esta masita. Y ya nos estamos aquí haciendo estos tamalitos deliciosos. Por aquí hay unas amigas y alguien de la familia también que está colaborando en hacer estos deliciosos tamales. Y como en la familia hay de todo, yo voy a hacer unos tamales dulces. Porque aquí acostumbramos a comerlos saladitos. Pero hay dos personas que le encantan con azúcar. Así es que apartamos un poquito y aquí estoy haciendo los dulces en esta ollita. Que los voy a poner a cocinar por aparte. Y esta es la forma en que nosotros envolvemos los tamalitos. Les ponemos una hojita, le doblamos la colita. Y luego le ponemos otra hoja encima para ponerlos paraditos para que se puedan cocinar bien. En el fondo de esta olla le ponemos elote. Ay perdón, olote. Que son los que quedan cuando raspamos los elotes. Se los ponemos en el fondo. Después le agregamos poca agua para que se cocinen como sudaditos a fuego lento. Así que yo ya tengo ya casi listos estos tamales dulces. Y los voy a llevar a cocinar. Y después voy a regresar para seguir colaborando en hacer los saladitos. Que son los que a nosotros nos encantan muchísimo. Y por aquí estamos divirtiéndonos, estamos chistando y a la vez trabajando en la elaboración de estos deliciosos tamales. Aquí ya tengo listos mis tamales. Así que los voy a tapar con papel aluminio, con una tapadera. Y los voy a ir a poner al fuego. Pero antes quiero que miren esto. Por acá está mi cuñada haciendo unas enormes tortas de elote. Que le están quedando deliciosas. Y huelen riquísimo. Así es que miren, hoy vamos a comer puro elote casi todo el día. Bueno, casi toda la semana. Porque es muchísimo lo que hay. Y por acá ya terminamos de hacer los tamales. Lo último lo hicimos con papel aluminio. Porque ya no nos alcanzaron las hojas. Y esta olla se va a ir al fuego de leña por unas dos horas más o menos. Con poca agua. Y como yo solo soy compromisos, ya me voy. Y voy a ver si regreso a tiempo para cuando estén cocinados estos deliciosos tamales. Ya estamos en el siguiente día. Porque ayer yo regresé ya noche. Así que ahorita estoy calentando los tamales. Que me dieron y no saben, huelen riquísimo. Están quedando deliciosos. Porque eso quemadito de la hoja le da un sabor riquísimo a estos tamales. Y aprovecho también para asar un mi platanito. Porque me encanta de esa manera. Y ya estoy haciendo unos frijolitos fritos. Para acompañar estos deliciosos tamales. Para este desayuno delicioso. Y aquí ya tengo servido mi plato. Tengo dos tamalitos bien doraditos. Que huelen delicioso. Están sus respectivos frijolitos, su crema, su cafecito. Y nombre, hoy nos vamos a dar la grande comiendo mucho maíz. Porque estamos en temporada de elote. Así que yo por estar hablando, miren casi no como. Así es que me voy a ir despidiendo de ustedes. Y por acá tengo ya mi cafecito. Y voy a continuar comiéndome estos tamalitos. Que están súper deliciosos. Gracias amigos por quedarse hasta este momento. Gracias por ver mis recetas. Y nos vamos a ver en un próximo video. Que Dios los bendiga a todos. Que los acompañe. Que bendiga a sus respectivas familias. Y gracias por ese apoyo incondicional que me están mostrando. Y no olviden que si les gustó regálenme un like. Y suscríbanse por favor. Y como decimos todos los que nos encanta comer delicioso. La dieta la comienzo mañana.